Hola, buenas tardes. Es diciembre 9. Tengo cita ahora para mi chequeo de la bebé. Les cuento que dejé de trabajar hace unos pares de semanas. Dejé de trabajar, entonces mi aseguranza la tuve que cambiar. Y no tuve posibilidad de ver un doctor por creo que más de unos dos meses, creo, desde octubre. Entonces ahora me toca, tengo 20 semanas, me toca lo que viene siendo el chequeo de anatomía. Creo que es anatomía y donde le chequean todos sus órganos, chequean las medidas, chequean que vaya bien, que esté bien. Y he tenido un poco de dolor, no les voy a mentir. Pero rico, más abajo, siento mucho dolor, mucha, siento que mucha molestia. Más cuando me siento mucho o cuando me acuesto mucho, no me puedo mover, me duele abajo, mucha presión. Entonces, espero que te viena bebé. Entonces, mi esposo quiere ir conmigo. La cita era a las 4, pero me acaban de hablar que lo mejor es ir temprano porque creo que si eran a las 4 y media. Entonces, para que les dé tiempo de hacer el examen, me imagino, me quiere un poco más temprano. Entonces, me voy ahorita. Voy a mi esposo, no sé si vaya a poder ir conmigo porque todavía no sale de trabajar. Ahorita vamos a ver, vamos a su trabajo y vamos a ver, vamos a dejar a los niños. Y porque no dejan a niños. Tengo dos doctores, como les menciono. Tengo uno de alto riesgo y un doctor regular. Y el de alto riesgo es el que voy a ver ahorita. Y ya en enero tengo otra cita. Ahorita las citas están bien escasas. Están bien escasas las citas. Entonces, hablé con mi nueva aseguranza para mi ginecólogo. Me dijo que no agarra mi aseguranza. Solamente este de alto riesgo. Entonces, busqué otro ginecólogo nuevo. Y tienen hasta enero. Entonces, esta es mi oportunidad de ver que la bebé esté bien. Porque la verdad no la siento tanto. Entonces, quiero estar segura que esté bien. Pero vámonos, ahí les muestro y les hago saber cuándo salga. Miren, aquí van a tirar mañana aproximadamente seis troques. Y para el sábado otros seis. Esta es una de las casas de mis sueños. Está mero arriba de unos cerros. Miren, aquí van a tirar mañana. 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 ¿Está bien? ¿Tienes tortillas y salsitas? ¿Sería mejor? ¿Pero como gustes? Sí ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Voy entonces, Carlos. Sí, empieza. 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 Sé que iba a ser más tiempo, honestamente, fue entrada por salida, creo que fueron como unos 5 minutos o 10 minutos que me tardé. Sí, sí. Sí, todavía tengo lo que viene siendo la condición placenta previa, donde mi placenta está abajo. Sí, sí. El placenta previa me han dicho que me cuide bastante porque tanto puedo sangrar, puede haber mucho sangrado o puede haber también lo que viene siendo que nazca la bebé más temprano. Entonces, pues, es algo más serio cuando tienes esta condición. Entonces, me debo de cuidar lo más que pueda. Me dijo que no tengo que evitar ciertas cosas, el cargar pesado, cosas así. Sí, entonces, me pusieron limitaciones, pero vamos a hacer lo mejor para cumplirlas. Entonces, les comento que ahora 10 es, digo, ahora es 9, disculpen, ayer era el día 8, ahora es diciembre 9, el 12 tenemos los vuelos para México. No sé si les había comentado, fuimos en el mes de junio, julio, julio a México y nos han construido lo que viene siendo la cocina. La instalaron lo de abajo, les voy a estar mostrando videos o fotos de ello y ya cuando, en enero, creo que van a acabar lo de arriba porque está bien grande la cocina. Y están poniendo la luz, la agua, la están conectando para que ya haya agua pues caliente, el tinaco, todo eso. Honestamente, quiero ir, pero a la vez hay ciertas cosas que me limitan. Bien, tenemos los vuelos ya para este domingo a medianoche, casi lunes, saliendo de aquí, es bien cerquita hasta el aeropuerto, pero no hemos tomado esa decisión, honestamente. Ahora es jueves y ya para el domingo ya tenemos que estar empacados y es que vamos a decidir ir. Sus tíos de Carlos se van en el mismo vuelo, llega a México el lunes. Entonces, no sé, honestamente, parte de mí quiere ir y parte de mí se quiere quedar acá. No sé qué hacer, honestamente, mi esposo obviamente quiere ir, tiene sus papás allá. Pero así como estoy embarazada con la placenta previa, ahorita tengo un poco de dolor de cabeza, se me hace un poco más difícil estar así. No quería hacer tantas cosas, limitarme. Me han pegado mucho las náuseas otra vez y el cansancio. Entonces, no sé, honestamente, qué decidamos. Es así, pues les grabo y les grabo mi experiencia otra vez. De hecho, les grabé cuando fui en julio, pero no les he subido el vlog. Tengo bien harto grabado, pero me atraso con las cosas. Apenas puse uno de mi salud. Entonces, me he atrasado bastante con mis vlogs, pero voy a tratar de hacerlo. Entonces, no les quería comentar esto, no les quería llegar a decir y bueno, los miro a rato.